Gracias por ver el video No entiendo nada Hora de tactical para la ego Está gordo Está mirando todo el dorso ahora No pensaron que son No pensaron que son No pensaron que son No pensaron que son Pero no pensaron que son Son las historias Son las historias No! ¡Escara en la puerta! ¿Qué puedo más que ver? La mierda Ahí en el fondo Sí Uno en techo Te chistas de nuevo? Está ahí adentro Uno en el tanque, adreva, adreva ¿Dónde? En el... adreva del tanque De Blitzkrieg ¿Qué pasa? Me cinglea Cultura nacional, chicos Está en el container azul Ah, están todos muertos Me mata este idiota otra vez Con su desert Toda autista Me voy, boludo Podría ir Ah, sigo marrando gente con desert Y caraj No, 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 te juro Los mata con desert vida Me voy a la verga No, pero no Mira que el otro tiene desert No, no, no me voy No, no, no me voy Ganen, que ganen, no me voy Estamos saltando A ver esta ronda de no hits No, son malísimas No, 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 voy No, 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 no No, 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 no Le meto Le meto Otro juego de Valde Tenemos Cuatrocientos Cuatrocientos Fortoscientos Fp. No, no. No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, hola, hola! ¡Uhh! ¡Vamos a quicarle aceite! ¡Deep Fiber! ¡Ego hijo de puta! ¿Cuál, este? ¿El? ¿El... el... el... el Sprinter Cell? ¿El qué, carajo? ¡No! ¡Qué carajo! ¡Lo has hecho, boludo! ¿Cuál es el Pinto Cell? Le pegué, boludo Es la Clif ¿No es online? ¿Qué es Free to Play? Casi por la mano ¡Pap! ¡Pap! ¡Para! ¡Play! ¡Es el momento! ¡Es horrible esta canción! ¡Es el momento! ¡Pap! No, no es horrible, pero... Pero, eh... Los mixpams son en momentos Hay un momento en donde hay... Que pusieron los mixpams ¡Marc! ¡Flaco! ¡Marc! ¡Como Macintosh! No, no es horrible ¿No?? Wow Wow